Les contamos que ya se encuentra en Lima Alejandro Álvarez Pedrosa. Él es el abogado implicado en el caso de arbitrajes que viajó a los Estados Unidos horas después de conocerse que la Fiscalía solicitaba 36 meses de prisión en su contra. Una alerta azul de la Interpol habría ocasionado que el país norteamericano impida su ingreso y además que fuerce su retorno. El abogado arribó anoche en una silla de ruedas al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Miami. Luego de su desembarco sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia. La audiencia de prisión preventiva contra Álvarez Pedrosa y otros 15 árbitros ha sido programada para este martes 29. Son el día 23 en horas de la madrugada, sacó un pasaje para salir fuera del país con dirección a Estados Unidos. Pero parece que se habían activado la alerta azul en la que habían puesto el reconocimiento de que esta persona había sido requerida para una audiencia donde se iba a resolver su situación jurídica respecto a un periodo de prisión preventiva. Y es por eso que al parecer no lo habrían dejado ingresar a Estados Unidos.